¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Oh! ¡Hace tanto calor! ¡Lo sé, Tofu! ¡Los desiertos son calientes! ¿Por qué no te mantienes a ti mismo hidratado bebiendo agua? Pero, tía, ¿nuestros camellos no necesitan agua también? Sí, Tofu. Pero no tanto como nosotros u otros animales. Entonces, ¿quieres decir que pueden sobrevivir sin agua? Sí. Los camellos pueden sobrevivir hasta 10 meses sin un sorbo de agua, dado a que obtienen suficiente humedad de la vegetación verde y del rocío. ¿Cómo es eso posible? ¿No sabías? Los camellos pueden almacenar agua. Sí, almacenan agua en sus jorobas. ¡Ja, ja! ¡Eso no es verdad! Los camellos generalmente viven en desiertos donde hay escasez tanto de agua como de comida. La joroba de un camello es un enorme bulto de grasa que puede pesar hasta 80 libras. Esta joroba le permite sobrevivir hasta por un periodo de dos semanas sin comida. Pero la joroba no tiene nada que ver con el agua. ¡Oh! Así que no es cierto que los camellos almacenan agua en las jorobas. Entonces, ¿dónde almacenan el agua durante tanto tiempo? Bueno, un camello puede beber hasta 40 galones de agua en solo 15 minutos. Pueden conservar el agua controlando su temperatura corporal. Cuando los camellos beben agua, sus glóbulos rojos se hinchan en forma ovalada, lo que mantiene su cuerpo hidratado gradualmente. Los tres mecanismos siguientes ayudan al camello a sobrevivir en las condiciones extremas del desierto. Los camellos rara vez sudan en verano. Los camellos rara vez sudan en verano. Pierden menos agua en la orina en forma de cristales sólidos. Pierden menos agua en la orina. Por último, tienen un pelaje grueso que mantiene su cuerpo fresco. Tienen un pelaje grueso. Bien, Tofu. ¿Qué dos cosas has deducido de esta conversación? Uno, que los camellos no almacenan agua en sus jorobas. Dos, que el agua la almacenan en sus glóbulos rojos de forma ovalada. Eso es absolutamente cierto, Tofu. Aprendes muy rápido. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Heart. Suscríbete aquí. ¡Gracias por ver el video! Suscríbete al canal. Gracias.